¿Dediquemos estas dos horas a ese trabajo final? No me hagas bullying, pues. No, 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 eso está muy bien. Es un recordatorio muy amable, sí, señor. Yo dije que sí, y lo fue, lo fue. Bueno, buenas tardes a todos. Pues me alegra nuevamente estar aquí con ustedes para esta segunda sesión de trabajo. Dora, pregunta, ¿estás viendo correctamente la presentación? ¿Se ve? ¿Listo? Sí, señor. Súper, súper. Esta presentación, al igual que la anterior, misma lógica, no es mía, es de ustedes. Así que, digamos que lo más importante es como concentrarnos en escuchar en principio y en articular eso que todos ustedes han ya venido haciendo, como Dora muy bien lo señalaba, estos son cambios que, en todo caso, no son nuevos, aunque en los últimos meses sí ha habido una especie de implementación de facto en algunos procesos por parte de las salas o del mismo ministerio, incluso del CNA. Pero, en todo caso, sí han convocado, como en el caso del ITM, varios espacios de formación, que además yo siempre saludo, porque lo que implica, y vamos a ver un poco hoy eso, lo que implican los cambios no son asuntos procedimentales, aunque los impliquen. Como decíamos en la sesión anterior, lo que hay en juego es algo más de fondo que de forma. Lo que hay de fondo es algo más académico y de cambio, de alguna manera, de core, de lógica, de manera de comprender y gestionar las cosas, de tal suerte que de las pocas estrategias que siempre funcionan para que esto pueda desarrollarse de manera efectiva es formación. Y esto, como también lo referíamos en la sesión, en el encuentro anterior, los cambios que implican cambios culturales se gestan culturalmente, no normativamente. Entonces, con dicho esto, vamos entonces a trabajar... Excusenme, me paso a la presentación para irla... Vamos a trabajar hoy. ...cuáles son los retos, al menos algunos de ellos, de esos cambios que tenemos que afrontar a nivel institucional y algunas, de alguna forma, unos esbozos de cómo entender esos asuntos y, por tanto, algunas ideas de cómo gestionarlos. Obviamente no son todas las implicaciones. Cuando cambia el Decreto 1330 y cuando... Cuando cambia el 1295 y se crea el 1330, pasando por el 1280, y cuando se crea el Acuerdo 02 del 2020 del CESU, pasando por el Acuerdo 01 del 2018 del CESU, recuerden que se crea el 1280 y como acto seguido se crea el Acuerdo 01 del 2018 del CESU que estableció o que actualizó los lineamientos para acreditación institucional y de programas. En el momento en el que se crea el 1330, pues tiene que derogarse el Acuerdo 01 del 2018 del CESU. ¿Por qué? Porque ese acuerdo derivaba del Decreto 1280. Entonces, luego de que han cambiado esas dos normas, luego de que se han emitido resoluciones reglamentarias y de que lo último ha sido el cambio de la plataforma SACES, en definitiva cambió la plataforma, no cambió la norma. Entonces puede que haya cambiado la forma de hacer las cosas, pero lo que tenemos que hacer lo seguiremos haciendo. Luego de esos cambios se vienen, estamos viviendo varios cambios, varias transformaciones institucionales en todo nivel. Gobierno, financiación, planeación estratégica, organización administrativa, políticas académicas y curriculares, sistemas internos de aseguramiento de la calidad, orientaciones para la construcción de documentos maestros, para la construcción de proyectos educativos de programa. A veces uno como que no dimensiona todo lo que implica cambiar un decreto. Es que cuando uno de alguna forma cambia un decreto, cambia la gramática, cambia la forma de hacer, comprender y por tanto de alguna manera también moldea las intencionalidades de aquello que está haciendo. Y cuando uno comienza a implementar esos asuntos a nivel institucional, se da cuenta que en una lógica muy propia de la ecología, uno cambia un elemento y tiene un impacto en todo el ecosistema. Cuando yo conduzco un auto impulsado por gasolina, pues genera un impacto ambiental en varios niveles de mi ecosistema. Algo similar sucede con esto que pasa en el decreto. Todos pensamos o muchos pensamos al principio. Listo, entonces hay que cambiar la manera de formular los programas académicos y trabajar por resultados de aprendizaje. Pero venga, el proyecto educativo institucional no contempla eso. Ahora entonces actualicemos el PEI. Pero venga, es que también hay que hablar algo de créditos. Entonces, hay varios niveles y varias cosas que se tocan, que se alteran, que se modifican en la gestión académica de las instituciones, pero nos vamos a ocupar hoy de tres. ¿Por qué tres y no cuatro? ¿Y por qué esas y no otras? Porque son las que a mi modo de ver implican los mayores esfuerzos institucionales en materia de formación, de cultura, de capacidades instaladas, etcétera, y son los que al tiempo van a implicar en el corto, mediano y largo plazo mayor generación de posibilidades, de posibilidades en materia de internacionalización de la educación en general y del currículo en particular, etcétera. Digamos que son los que a mi modo de ver tienen una mayor incidencia para lo que hacemos, lo que hacen todos ustedes y lo que hacemos todos los que trabajamos en este sector. Gestionar, gestionar, diseñar, organizar, promover, mejorar. Y tal como lo mencionábamos también en la sesión anterior, vale la pena conservar nuestra lectura crítica. Ustedes en esas notas de prensa, en esos materiales de reflexión que, de los cuales disponen además en el curso virtual, han encontrado que hay argumentos de todo tipo, a favor, en contra, ideas sin argumentos, opiniones, también encuentran ideas, encuentran percepciones, impresiones, en fin, yo creo que hay que seguir leyendo, hay que seguir reflexionando críticamente, pero en cualquier caso, ir avanzando en el sentido de lo que tenemos entre manos. Esos retos para la gestión de las instituciones, de los programas, de lo que hacemos todos, los he dividido en tres elementos, en tres componentes, que no hacen referencia a las condiciones de programa, aunque, por ejemplo, la condición número 4 del decreto 3 y 30, aspectos curriculares. No es esta denominación de tres asuntos transversales en materia de retos, y, digamos, no es una referencia explícita a una condición o a un par de condiciones del decreto. Es, en general, de alguna manera, una visión integral de esas dos normas, y de cómo ellas impactan en la gestión institucional y en la gestión académica de nuestros programas. Y vamos a comenzar por la justificación y pertinencia, que una manera de leer la introducción de este componente es, ¿en qué medida y de qué manera la transformación del decreto 1330, la creación del acuerdo 02 del 2020, incide en la gestión de las instituciones y de los programas, en materia de justificación y de pertinencia? Y aquí hay varias cosas que vale la pena tener en cuenta. Encuentran ustedes acá una referencia a la, a una estructura, a los diez principales cambios que en Malasia con el Libro Azul se promulgaron, y que tenían, o que tienen, porque está vigente el Libro Azul, que tienen como tarea transformar el sistema de educación en Malasia. Un país que, entre otras cosas, está en una, en una, en un cambio social y educativo muy similar en muchas cosas, al que experimentaba Finlandia a comienzos del 20, primera parte del 20, del siglo 20, y que de alguna manera nos ilustra o nos sirve de pretexto, para mirar más o menos hacia dónde, con qué lógicas y con qué iniciativas se están transformando los sistemas de educación superior, a nivel mundial. ¿Por qué Malasia? Hombre, porque primero, ha implicado una transformación en múltiples niveles, en el nivel educativo, en el nivel de producción de nuevo conocimiento, en materia, por ejemplo, de indexación, de impacto, de ecosistemas de investigación, etcétera. Son economías Malasia, Bután, Singapur, de alguna forma, que tienen muchos vasos comunicantes con nuestra realidad latinoamericana, en materia de brechas digitales, de brechas económicas, etcétera. Y porque ya hemos comenzado, o ya ha comenzado el mundo a ver resultados de este tipo de sistemas, y entre otras, porque vale la pena comprender que el único referente que tenemos, la única ventana por la cual miramos, no es solamente Finlandia, no es solamente Estados Unidos, no es solamente, digamos, los países de la Europa continental, etcétera, sino también algunos otros países que tienen experiencias bien exitosas. Y miren que, dentro de estos diez componentes que aparecen en el libro azul de la educación en Malasia, aparecen diez tareas, diez transformaciones, diez transiciones, diez cambios necesarios. Y dentro de esos diez cambios necesarios que aparecen en el libro azul de Malasia, vale la pena reparar, porque ello lo trae como implicación para nuestras instituciones, que es necesario fortalecer lo que llamamos justificación y pertinencia de nuestras instituciones y de nuestros programas. Pero con varias anotaciones a la mano. Primero, la pertinencia de los programas no es lo que las universidades le decimos a la sociedad que es pertinente. A veces cuando nosotros trabajamos en la justificación de un programa, trabajamos en la justificación de un pool de programas, de una universidad, se nos olvida que las instituciones de educación superior y los programas no nacemos en el vacío, no nos damos de manera abstracta. Somos instituciones resultado y determinadas por condiciones sociales e históricas. Y en ese sentido, el contexto nos determina a hacer lo que somos, nos determina a hacer como somos y nos determina de alguna manera hacia lo que podemos y lo que no podemos hacer. Cuando hablamos de un reto institucional de la transformación del sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia, hacemos referencia a que es necesario la construcción de lineamientos y espacios de trabajo institucionales para dar cuenta de cómo entendemos la pertinencia y la justificación de las instituciones, de la educación y de los programas. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando ustedes analizan estas 10 transformaciones o estos 10 saltos o cambios para la transformación del sistema educativo en Malasia, se dan cuenta que no solamente se habla de una relación holística entre programas y sociedad, se habla de que los programas y las instituciones están inmersas en ecosistemas y no están inmersas en ecosistemas como de alguna manera la institución protagónica, sino como instituciones que tenemos mucho por hacer, mucho por aportar, mucho por transformar, pero que en cualquier caso hacemos parte de un ecosistema. Una de las causas que se están presentando hoy de manera más reiterativa para la negación de registros calificados es justamente la justificación de los programas. Y no porque los programas sean malos, no porque los programas no tengan la suficiente calidad, no porque los programas no justifiquen por qué se hacen necesarios, sino porque esa justificación tiene un cierto grado de incompletitud. Por ejemplo, que un programa se justifique sin que se haya argumentado desde la perspectiva de las posibilidades reales y efectivas de inserción laboral es una justificación que tiene una oportunidad de mejora. No formamos estudiantes, no educamos estudiantes, no gestionamos instituciones de educación superior para que nuestros estudiantes no se puedan insertar en el mercado laboral o en cualquier caso no puedan desempeñarse en el ejercicio de su profesión. Por el hecho de que uno argumente que un programa es necesario, que es un programa se justifica, de allí no se deriva que los estudiantes puedan tener posibilidades efectivas, reales y concretas de inserción laboral. Y no estoy haciendo referencia a que tanto el decreto 1330 o el acuerdo 02 definan que hay que hacer estudios de mercado. Si aquí hay alguna persona o un grupo de personas que han hecho estudios de mercado en algún momento, se dan cuenta que en el momento en el que se exija que haya un estudio de mercado para cada programa académico, prácticamente estamos restringiendo las posibilidades de programas académicos a una mínima proporción. Un estudio de mercados es un proceso de investigación serio y riguroso que utiliza metodologías cuantitativas y cualitativas de análisis para definir que un producto o un programa, en este caso, son necesarios y tienen una alta posibilidad de absorción en un mercado específico. Más bien hago referencia a la necesidad de entender desde la perspectiva de la justificación y la pertinencia que hay actores con los que las instituciones de educación superior y los programas no hemos tenido una relación lo suficientemente estrecha. O en todo caso, esa relación, aunque haya sido suficientemente estrecha, no ha permeado todos los niveles de la gestión académica y curricular de nuestras instituciones. Hago referencia al sector externo y hago referencia a los egresados. Cada vez más aparecen en Colombia, afortunadamente, a juicio de quien les habla, espacios de gobierno universitario que en todos los niveles involucra al sector externo. Cada vez más aparecen miembros del sector productivo, del sector empresarial, de los sectores sociales, dependiendo de la tipología de programas e instituciones que hacen parte de los comités curriculares de los programas, que hacen parte de los consejos académicos de las instituciones, de los consejos superiores, de los comités de autoevaluación y autorregulación o de acreditación o de aseguramiento de la calidad, según sea el nombre, dependiendo de la institución. La justificación y la pertinencia no es un discurso que construimos desde la universidad para la sociedad, a través del cual le decimos a la sociedad qué es lo que nosotros, que sí tenemos el conocimiento, consideramos que ellos necesitan. Creo que ahí hay un llamado, entre otras cosas, relativamente histórico, pero exacerbado en el contexto colombiano a partir de la entrada en vigencia del decreto 1330, a comprender ese llamado, que la justificación y la pertinencia de los programas se construyen con base en distintos insumos que provienen de distintas fuentes. Reservándome el nombre, por supuesto, cada vez comienza uno a encontrar programas académicos del área de la salud, por ejemplo, que están preguntando desde las salas CONACES, excúsenme, necesitamos un análisis o al menos información que les lleve a ustedes como institución a definir que se necesitan 30 enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, médicos, salubristas. ¿Cómo saben que se necesitan esas personas y cómo saben que esas personas pueden tener un cierto grado de inserción laboral? Y para eso no necesariamente tenemos que construir un análisis de mercado. También es posible según la autonomía universitaria, pero ¿valdría la pena comenzar a pensar dentro de ese ecosistema de aseguramiento de la calidad o dentro de ese sistema interno de aseguramiento de la calidad que tenemos de medios, disponemos de medios, técnicas e instrumentos para recopilar la información de los empleadores? Focus Group, entrevistas semiestructuradas, herramientas e insumos hay. Debemos involucrarlos, articularlos con el análisis para poder construir una argumentación mucho más redonda y sólida de lo que históricamente hemos hecho, no porque lo hayamos hecho mal, sino porque este es el momento de comenzar a... o de fortalecer pasos concretos en la lectura de la pertenencia de los programas, en la construcción de la pertenencia de los programas que involucre a todos los actores. Insisto, como instituciones de educación superior somos actores dentro de un sistema, no somos los únicos actores dentro de un sistema. Entonces ahí hay un primer punto importante de reto para las instituciones, en este caso para el UTM pues, pero en general para las cerca de 300 instituciones de educación superior que tenemos en Colombia. ¿Cómo disponemos desde la política, desde los procesos y desde los procedimientos de estrategias que involucren a todos los actores interesados e interesantes para el programa en la construcción de justificaciones y análisis de pertenencia sólidos, multifactoriales que me permitan decidir sobre la base de evidencia que un programa es necesario o no? Y miren, hay ejemplos concretos bien interesantes. Últimamente, todos asistimos a todas las charlas, esta no va a ser la sección, ¿en qué nos dicen? Se necesitan personas que trabajen en analítica de datos. Entonces uno podría decir, ah, perfecto, hagamos una ingeniería de datos, un programa de pregrado de ingeniería de datos. Cuando uno presencia discusiones de instituciones de educación superior que están pensando en trabajar en ingeniería de datos y comienza a llegar a la realidad del sistema educativo colombiano, se encuentra que cada vez más esos programas se están ubicando en el nivel de posgrado y menos en el nivel de pregrado. ¿Por qué? Porque los input con los que tendrían que venir los estudiantes de la educación básica y media para desarrollar de manera exitosa un programa de ingeniería de datos, no los podemos presuponer en el sistema colombiano en términos de matemáticas, de física, de comprensión lectora. Hay competencias que no podremos asegurar. Entonces, ¿podríamos tener un programa de ingeniería de datos de pregrado? Sí, es pertinente, probablemente, pero se ajusta con la estructura y con la realidad del sistema colombiano. Hay algunas universidades que ya han comenzado a dar respuestas en un sentido negativo a esa pregunta y están ubicando más bien ese tipo de programas a nivel de posgrado. Pero, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logran este tipo de análisis o de conclusiones? Vinculando a Headhunters, vinculando a los empresarios, vinculando a los empleadores, al sector externo, etcétera. Creo que en ese sentido hay un primer mensaje. Justificación y pertinencia a través de las transformaciones del Decreto 1330 y del Acuerdo 02 implica que aquello que entendemos como necesidad de un programa tiene que ser el resultado de un análisis donde intervienen actores múltiples y criterios múltiples para poder construir un análisis serio y riguroso de pertinencia que involucra no solamente el sector educativo, sino también el sector social y el sector empresarial. Eso es un primer asunto en materia de justificación y pertinencia, pero también en materia de justificación y pertinencia para programas académicos e instituciones vale la pena hacer algo, vale la pena mencionar algo. Encuentran ustedes en todos y cada uno de los círculos que están en la presentación conceptos, términos, incluso declaraciones que en materia de necesidades todos en algún momento hemos escuchado. los programas académicos de tanto en tanto, las instituciones de tanto en tanto, vamos adoptando uno o varios de estos términos o estas expresiones como asuntos que nutren o que determinan la justificación y la pertinencia de nuestros programas. Ejemplo, este programa es necesario porque a partir de él se le aportan a los objetivos de desarrollo sostenible. Este programa es necesario porque vamos a desarrollar la competencia digital, algunos dirán competencias, ya vamos a ver que es un error el plural, de competencias digitales. Vamos a aportarle al desarrollo territorial, vamos a aportarle al emprendimiento, vamos a aportarle a la educación integral, a la innovación y construimos justificaciones maravillosas desde lo retórico, maravillosas desde lo argumentativo, pero con poca capacidad de materialización o con poca comprensión de lo que ellas implican y por tanto una poca cadena de valor evidente y explícita para lograr esos aportes que estamos prometiendo. Dicho de otra manera, uno de los retos en materia de justificación y pertinencia de los programas del decreto 1330, colegas, es que todo lo que nosotros ponemos como cimiento para justificar una decisión curricular, entiéndase la creación, entiéndase la renovación, entiéndase la modificación, entiéndase la fusión de un programa académico, todo, sin excepción, debe tener dos características. La primera, estar debidamente fundamentado y soportado, ojalá, sobre la base de evidencia. Y segundo, tiene que ser cumplible, lo tenemos que ser capaces de cumplir nosotros, nosotros, ya me explico en qué sentido. Vamos a mirar, por ejemplo, dos de los casos más interesantes en materia de necesidades que comienzan a aparecer o que han venido apareciéndose ya varios años y que tal vez no nos percatamos mucho de hecho. Lo primero, cuando hablamos de competencias digitales, en plural, estamos cometiendo un cierto desliz, un cierto desliz en la comprensión de lo que significa una competencia. sabemos nosotros que Colombia, de la misma manera que la gran mayoría de los países de la OECD, o que en todo caso, que desde el contexto colombiano, los programas académicos o las instituciones que declaramos que trabajamos por competencias, lo hacemos sobre la base de un referente más o menos transversal, aunque no siempre lo suficientemente claro, que es el modelo de tuning. Dentro del modelo de tuning, y lo vamos a ver un poco más adelante, una competencia es definida de la siguiente manera, como una combinación dinámica entre ser, saber y hacer. Ya vamos a ver qué significa eso. Pero no hay competencias del ser, no hay competencias del saber y no hay competencias del hacer. Teóricamente no existe. Una competencia en una competencia o cuando yo digo que soy competente, soy competente en las tres dimensiones. Teóricamente llama en los tres elementos de competencia. ¿Por qué eso es importante tenerlo en cuenta? Porque cuando hablamos de lo digital, hablamos de una competencia que implica varias cosas. Cuando hablamos de competencia digital y les pido que hagan ustedes el ejercicio sobre sus programas académicos, en el caso en el que lo refieran, hombre, si yo digo que un programa, que un grupo de programas o que una institución declara en su misión, en su visión, en su proyecto educativo institucional, en su modelo educativo, o en lo que haga sus veces, si decimos que esa institución o ese programa le aporta la competencia digital, inmediatamente un par nos va a preguntar o nosotros mismos en un ejercicio de autorregulación nos vamos a preguntar por evidencias de que se le aporta a que los estudiantes y a que los profesores, a que la comunidad en general sean capaces de localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar información, de comunicarla, de crear contenidos, de trabajar en materia de seguridad de datos o de identidad digital, en cualquier caso de derechos de autor o que pueden utilizar ambientes virtuales o digitales para la solución de problemas, para el trabajo sobre decisiones y en cualquier caso para hacer uso creativo de la tecnología. Quien es competente digitalmente es competente para desarrollar estas cinco actividades, estos cinco verbos. verbos, competencia digital, colegas, no es, ustedes lo saben mucho mejor que yo, no es la capacidad que tenemos para operar una determinada herramienta tecnológica. Entonces, cuando yo defino que un programa académico se justifica porque es necesario potenciar la competencia digital de nuestros estudiantes, inmediatamente tenemos que ser conscientes que esa justificación tiene que ser, tiene que darse de manera concreta y específica y explícita en nuestro plan de estudios, en nuestros resultados de aprendizaje. Entonces, hay un primer punto que es, justificamos el programa sobre las tendencias y las necesidades del sector educativo y del sector productivo y social, pero con conciencia de lo que significan y de lo que a la postre van a implicar para el diseño de nuestros programas académicos. Dos, cuando decimos que justificamos o que nuestro programa es pertinente, porque estamos haciendo análisis de mercado laboral, vale la pena hacer análisis de mercado laboral con todas las variables o fuentes de información posibles que tenemos en Colombia. Miren, aquí ustedes encuentran un informe del 2021 de Deloitte donde habla que hay cinco, cuatro prioridades, perdón, dice el informe de Deloitte, cuatro prioridades emergentes en materia de formación del talento humano en la época post-COVID, es decir, en esta época en la cual nosotros estamos. Estas cuatro prioridades que son las que ustedes encuentran al lado izquierdo de la columna de optimizar o de optimización, de optimizar, son cuatro prioridades para la formación del talento humano que implican tres dimensiones distintas, optimización, rediseño o incluso reestructuración. ¿Cómo estamos leyendo para la justificación de nuestros programas las dinámicas y las demandas del mercado laboral? Y miren, colegas, no es solo el DANE, el DANE tiene mucha información, no es solo el Observatorio Laboral de la Educación Superior. En Colombia, el Banco de la República, Deloitte, Manpower, Pricewaterhouse, Cooper, McKinsey, la OSD, pululan, dependiendo del área de conocimiento, las fuentes de información para hacer análisis de demanda laboral en materia de profesiones demandadas y de competencias asociadas con esas profesiones demandadas. Entre otras cosas porque en gran medida estos reportes, estos estudios o estas investigaciones que se publican desde estas fuentes de información en la gran mayoría son resultados de procesos de análisis y encuestamiento a actores del sector externo y productivo. Entonces, de alguna manera no están basadas sobre la intuición de quien las formula, sino sobre la sistematización de los datos acumulados a través de un proceso de encuestamiento o de análisis y de pregunta de tendencias. la pregunta es ¿estamos justificando la pertinencia y la creación o sostenimiento de nuestros programas y desde nuestras instituciones leyendo esas demandas del mercado laboral, leyendo esas dinámicas, esas demandas en materia de profesión y de competencias? Y miren, siempre que digo esto tengo la misma sensación o me hago la misma pregunta y la pregunta es si quien me está escuchando está pensando que yo estoy afirmando que los programas y las instituciones de educación superior estamos irrenunciablemente supeditados a lo que se necesite en materia de una habilidad específica o de una destreza particular. Es decir, si las instituciones y los programas estamos supeditados simplemente a formar personas que sean habilidosas para algo, para programar, para primeros auxilios, para hacer procesos de contabilidad, etc. Y la respuesta que debo dar siempre que me imagino ese escenario es no. Como instituciones de educación superior tenemos dos cosas. Primero, una función que nos determina sustantivamente y es que nosotros no solamente educamos en habilidades y en destrezas. Nosotros, como instituciones de educación superior, educamos, propiciamos espacios de debate, de formación en ciudadanía, etc. Cosas que, asociadas con la educación integral, nos convierten en una institución de educación superior y no simplemente en una agencia de certificación de habilidades o de destrezas. Pero también hay un elemento objetivo y hay un elemento basado en la evidencia. justamente cuando uno revisa los análisis del mercado laboral para el caso de Colombia, de Latinoamérica, del mundo, uno se encuentra que cada vez más el tipo de competencias que se demandan y el tipo de programas que sobre esas competencias se requieren son aquellas que nos hacen a nosotros como institución de educación superior diferentes a instancias de certificación de habilidades y destrezas. Lo veíamos en la sesión anterior, pensamiento crítico, competencias ciudadanas, capacidad de trabajo en equipo, etcétera. ¿Qué es importante de esto? Lo importante de esto es entender que uno de los grandes cambios de la transformación de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad en términos de los retos que ello implica para la gestión de nuestras instituciones y de nuestros programas es en un consejo académico tener la capacidad de preguntar cuál es la posibilidad de inserción laboral del programa que se está renovando o del programa que se está creando. ¿Cuál es la posibilidad de transformación y movilidad social para el individuo y para la sociedad de ese programa que se está formando? A veces juzgamos con el corazón o con la subjetividad la pertinencia y la calidad de nuestros programas y se nos olvida en ocasiones que el rigor no solamente es esperado de una disciplina es esperado de lo que hacemos en materia de gestión académica y curricular de nuestros programas. Entonces hay un primer reto que mencionaba que mencionaba y es afinar nuestras políticas comprensiones procesos procedimientos mecanismos e instrumentos para la gestión curricular y de la calidad de nuestros programas y de nuestra institución como un todo entendiendo que desde la perspectiva de la justificación y desde la pertinencia nosotros compartimos con otros actores en la sociedad una responsabilidad transformarnos como sociedad como comunidad como institución. Ahí hay un primer foco que vale la pena comenzar a revisar pero además de comenzar a revisar es fortalecer potenciar y oficializar e institucionalizar en materia de la gestión académica que hacemos de las universidades. Hay un segundo reto y esto con seguridad les va a tocar a muchos de ustedes algún tipo de dolor o algún tipo de inquietud algún tipo de preocupación de rabia de molestia segundo gran cambio que a la vez nos ha representado como instituciones de educación superior bastantes dolores de cabeza la noción de resultados de aprendizaje. Yo quiero en esa lógica que Dora nos compartía tanto al comienzo de la sesión de hoy como de la sesión anterior que por un segundito suspendamos el juicio crítico que tenemos sobre el tema para comprender por qué se introdujo qué significa qué impacto esperado se da de la expresión resultados de aprendizaje. Lo primero es que vale la pena referir que algunas de las posiciones críticas sobre los resultados de aprendizaje asocian a los resultados de aprendizaje una comprensión conductivista de la educación en general y de la educación en particular superior en particular. ¿A qué me refiero con conductismo? Me refiero a aquella y para explicarlo lo voy a valerme si ustedes me lo permiten de una sí de una expresión que a comienzos del siglo XX tenía uno de los actores uno de los autores referentes del conductismo que es Watson en 1924 Watson decía cosas del siguiente tipo trame una docena de niños sanos bien formados pero en mi ambiente en el ambiente de Watson y decía Watson garantizo que con independencia de lo que los niños quieran que con independencia de los talentos de las inclinaciones de las capacidades de la raza de su familia de la sociedad no importa yo puedo hacer decía Watson de ellos un médico un abogado un artista un comerciante o lo que quiera al azar incluso decía Watson yo los puedo tomar al azar y con independencia de todo lo que los circunda crear un médico digamos en el uso pleno de la palabra crear crear un médico crear un abogado crear un ingeniero etcétera es decir en esa posición conductista deja de importar el contexto las condiciones sociales psicológicas personales la autonomía del individuo de tal suerte que yo tengo un modelo en el cual tengo un propósito y todos sin excepción vamos de la misma manera a ese propósito una comprensión conductista de los resultados de aprendizaje sin lugar a dudas suscita de todos nosotros una postura crítica ¿por qué? porque como profes cada vez más sabemos empíricamente si se quiere sin tener que ser doctores en educación que cuando estamos enfrente de nuestros estudiantes cuando estamos trabajando con ellos todos son distintos entre sí y con respecto a los anteriores que hemos tenido es más todos tienen momentos distintos en el mismo curso de tal suerte que derivar de allí la posibilidad de tener un enfoque que haga abstracción de esas diferencias y de esa diversidad cada vez nos suena más problemático no obstante esa noción de resultados de aprendizaje también ha tenido historia colegas los conceptos tienen historia las instituciones tienen historia los de alguna manera las normas las políticas también tienen historia y esa comprensión de resultados de aprendizaje también ha venido mutando también ha venido cambiando como ha venido cambiando la noción de aseguramiento de la calidad cada vez más hablamos menos de aseguramiento de la calidad para hablar más de autorregulación por ejemplo muy bien una de esas transformaciones de esa noción de resultados de aprendizaje aparece en algo que a algunos les causa escosor a otros les causa un ciego fanatismo y es el tratado de Boloña se introducen los resultados los resultados de aprendizaje en el tratado de Boloña y en Colombia para la misma por la misma razón y para lograr el mismo efecto con la siguiente motivación primero para dar cuenta de que los programas académicos de que el sistema educativo en general no hace un énfasis en la enseñanza o en el profesor sino en el aprendizaje o en el estudiante y hemos comenzado a escuchar y a leer de manera reiterativa aprendizaje centrado en el estudiante esta universidad este programa trabaja tiene un enfoque aprendizaje centrado en el estudiante ¿qué significa eso? vamos a verlo un poquito en detalle en esta conversación pero en cualquier caso primero cuando hablamos de resultados de aprendizaje cambiamos el enfoque ya no hablamos de que el aprendizaje el plan de estudios el sílabos el currículo el proyecto educativo de programa el proyecto educativo institucional o lo que haga sus veces está centrado en el profe está centrado es en el estudiante ¿qué implica que está centrado en el estudiante? implica que por ejemplo a la luz de una herramienta que tenemos a la mano cada vez más como la transformación digital yo tengo la capacidad o debo desarrollar la capacidad de personalizar los procesos de aprendizaje de mis estudiantes al punto de conocer cuáles son sus capacidades fortalezas debilidades intereses en cualquier caso de saber qué quiere y cómo lo logra para poder diseñar desde allí estrategias que apunten a ese momento de diferenciación cuando hablamos de resultados de aprendizaje hablamos desde la perspectiva de la intencionalidad de Boloña de un dispositivo es decir de un instrumento y profes a las cosas no hay que darles más importancia de lo que ellas se merecen los resultados de aprendizaje son un medio no son un fin en sí mismos son un medio diferente más o menos común para decir algo lo importante es saber qué es lo que queremos decir y cuáles son las características de lo que queremos decir luego si le llamamos a esos resultados de aprendizaje competencias propósitos referentes declaraciones intenciones es un nivel secundario Colombia decidió que se llamarían resultados de aprendizaje pero son un instrumento son un dispositivo y un dispositivo que implican cuatro cosas o que tienen cuatro motivaciones la primera favorecer voy a leer de atrás hacia adelante de manera intencional la primera movilidad favorecer la movilidad hemos desde hace muchos años hablado de internacionalización del currículo de internacionalización de la educación superior pero de manera paradójica desde hace muchos años hemos venido quejándonos en algunos casos reflexionando críticamente en otros que la internacionalización no es reductible a un ejercicio de movilidad física todos los que han trabajado en oris o en niveles directivos que tocamos directa o indirectamente con la internacionalización sabemos que esa ha sido una un dolor una disputa una crítica de todos los que trabajan en oris de los que conceptualizan sobre internacionalización de la educación superior y que dice internacionalización no es movilidad no es intercambio no es viaje no es pasantía la internacionalización es algo más pues bien una de las intencionalidades de los resultados de aprendizaje es favorecer la movilidad y el reconocimiento en qué sentido la internacionalización del currículo tiene como condición que el diseño curricular sea internacionalizable es decir sea comparable sea equiparable en cualquier caso sea comunicable con otros programas con otras instituciones que son referentes para mí puede que para mí en la universidad Camilo Andrés Morales el referente sea la universidad autónoma de México la universidad de Piura la universidad Pepito Pérez pero para el ITM los referentes nacionales internacionales son distintos son otros ¿por qué? porque tienen una vocación una naturaleza distinta primero hay que declarar cuáles son los referentes y segundo usar resultados de aprendizaje implica que trabajamos en una gramática o con un lenguaje más o menos común si ustedes analizan los procesos de aseguramiento de la calidad de ABET por ejemplo como agencia de acreditación de programas de ingeniería los estándares de educación en ingeniería a nivel iberoamericano pero analizan las asociaciones de programas del área de la salud medicina etcétera a nivel internacional todos cada vez más van estructurando sus propósitos de formación con las expresiones que son análogas en muchos casos como learning outcomes resultados de aprendizaje student outcomes resultados de estudiantes que son los propósitos de los estudiantes en cualquier caso este concierto del diseño de la educación superior cada vez más va hacia tener un lenguaje común sobre el cual nos podamos comunicar formular programas por resultados de aprendizaje implica que desde el diseño sabemos qué está pasando sabemos con qué nos quiere relacionar y establecemos unas bases comunes para lograr que pueda darse esa interacción que cada vez prefiero más llamar interacción que internacionalización entre otras cosas porque el concepto el adjetivo de internacional cada vez es más difuso en materia de publicación en materia de producción de nuevo conocimiento etcétera entonces primer propósito uno de los primeros propósitos favorecer la movilidad y el reconocimiento muchos de ustedes que me escuchan aquí con seguridad han padecido en carne propia o a través de terceros qué significa convalidar un título obtenido en el extranjero en Colombia y en gran medida una de las dificultades para que eso suceda es un problema de diseño los procesos exitosos a nivel internacional de convalidación expedita de títulos están basadas sobre un criterio que no es subjetivo que se llama confianza confianza en qué confianza en los sistemas de aseguramiento de la calidad nacional y ese sistema se construye sobre la base de la confianza de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las instituciones es un efecto en cadena cuando formulamos programas sobre la base de resultados de aprendizaje y estamos hablando en un lenguaje más o menos común a nivel disciplinar y profesional y a nivel educativo con distintos países lo que estamos haciendo es favoreciendo que esos procesos de reconocimiento sean un poco más expeditos ¿por qué hay instituciones de educación superior de cuyas instituciones hay egresados que no tienen que entregar contenidos programáticos para solicitar el reconocimiento de un título por parte de un gobierno porque hay tratados de confianza en los sistemas de aseguramiento de la calidad que implican que toda persona egresada de ese país o de esa institución ha estado cursando programas de alta calidad entonces de alguna manera se gestionan de forma más expedita movilidad reconocimiento transparencia y aquí colegas empieza lo más interesante los resultados de aprendizaje son un instrumento son un dispositivo el decreto 1330 y el acuerdo 02 no se diseñó para el ITM no se diseñó para la universidad nacional ni para la universidad de Antioquia se diseñó teniendo en cuenta no lo diseñé yo se diseñó teniendo en cuenta el sistema completo cuando hablamos de transparencia hablamos en varios sentidos de ese término primero una noción de transparencia es que todos tengamos claro qué es lo que vamos a hacer es decir de alguna manera es un dispositivo evaluativo ¿por qué? porque es un dispositivo que tiene que ser claro que nos sirva para los consejos de facultad para los consejos académicos para los profesores para los estudiantes para el sector externo como herramienta para definir para tener claro qué es capaz de hacer un ingeniero industrial qué es capaz de hacer un tecnólogo en obras civiles qué es capaz de hacer ser un filósofo y cuando hablo de hacer no hablo de un artefacto hablo de qué es capaz una persona con aquello que ha aprendido cuando hablamos de transparencia y hablamos de claridad es que necesitamos tener todos unas reglas de juego más o menos universales pero en cualquier caso realizables los resultados de aprendizaje en ese sentido son promesas y hay un asunto muy importante cuando uno promete algo que lo pueda cumplir los resultados de aprendizaje son promesas de alguna manera yo puedo prometer como están en no pocas ocasiones diseñados muchos programas académicos de Colombia prometer cosas rimbombantes prometer cosas que son wow ejemplo mi programa le va a aportar a los objetivos de desarrollo sostenible si yo fuera par de ese programa yo solamente hago dos preguntas y nada más primero a cuáles y segundo cómo a cuáles y cómo porque estoy prometiendo mire que me estoy devolviendo para la justificación cuando yo digo que mis resultados de aprendizaje son promesas y que las promesas tienen que ser cumplibles yo tengo que saber cómo lo voy a cumplir si lo puedo cumplir en qué tiempo lo voy a cumplir para que la promesa sea transparente si yo les prometo a todos ustedes que bueno a pesar de que empezó a llover pero que ahora cuando terminemos esta conversación nos vamos a encontrar todos porque yo los voy a invitar a una semana en San Andrés y Providencia hombre eso es una promesa maravillosa es una promesa que a todos nos alegra que todos encontramos pertinente incluso que podemos justificar desde el bienestar de ahí y el hecho de que yo la pueda cumplir hay dos o tres reencarnaciones más o menos en ese sentido con los resultados de aprendizaje sucede más o menos lo mismo promesas transparentes que son cumplibles y que al tiempo mejoran la competitividad esa es una de las intencionalidades ¿qué significa mejorar la competitividad? que todos en la sociedad al saber de qué es capaz alguien y que ese alguien sí puede ser en ese tiempo capaz de eso yo puedo identificar qué tipo de profesional con qué tipo de competencias es el que yo voy a requerir más en mi proyecto comunitario en mi proyecto educativo en mi proyecto social en mi proyecto empresarial para generar empresa para generar industria yo les pregunto una cosa declarar en unos resultados de aprendizaje o en un proyecto educativo de programa o en un documento maestro que todos los egresados van a ser emprendedores ¿será razonable? ¿o es que nos aleja el conductismo en ciertos niveles pero en otros por la puerta trasera lo ponemos? ¿hablar de emprendedores significa o de innovación o de investigación significa que todos nuestros estudiantes tienen que ser investigadores? ¿por qué? pero en el momento en lo que lo prometemos como resultado de aprendizaje lo tenemos que cumplir entonces esos propósitos van de la mano con la formulación de resultados de aprendizaje pero colegas dicho de otra manera los resultados de aprendizaje son un contrato punto son las cláusulas de un contrato entre los estudiantes y los profesores entre los estudiantes y la universidad y cuando uno firma un contrato las cláusulas tienen que ser claras para todas las partes que firman el contrato ahora bien tienen dos funciones adicionales que me parecen absolutamente relevantes para eso que ustedes están haciendo para eso que que Dora refería ahora al comienzo bueno y eso que nos implica eso eso por qué para qué y cómo podemos gestionar los resultados de aprendizaje tienen dos usos además de estos o digamos usos mucho más internos al interior de la gestión curricular y académica de los programas uno que es más o menos evidente que es una función prospectiva ¿qué significa una función prospectiva? yo como programa yo como universidad yo como institución de educación superior sé cuando los defino hacia dónde tienen que llegar mis estudiantes a dónde tienen que llegar para yo entregarles el título perfecto digamos que es una noción clásica que está muy bien la función clásica y más difundida de resultados de aprendizaje como aquello prospectivo hacia lo cual o con base en lo cual yo defino si un estudiante obtiene título o no pero también tienen una función retrospectiva que quiero compartir con ustedes sobre todo por la naturaleza institucional del ITM aunque sí me preguntan es una tarea que en la medida en que descuidemos más más problemas nos va a causar en materia de sostenibilidad y sustentabilidad y no lo sólo de sostenibilidad en su arista económica y es la función retrospectiva ¿qué significa la función retrospectiva o qué implica la función retrospectiva de los resultados de aprendizaje y no es un juego de palabra es que los resultados de aprendizaje son un dispositivo para saber hacia dónde van pero también son un insumo para identificar y certificar avalar homologar calificar reconocer como ustedes lo llamen en las políticas institucionales aprendizajes previos cada vez más nuestros estudiantes ya han cursado otro programa ya han ejercido una profesión están haciéndolo al mismo tiempo están capacitándose y formándose en plataformas en cursos de extensión de educación continua en plaxi en edx en un sinnúmero de cosas cada vez estamos afortunadamente menos solos en el sistema y en el panorama los resultados de aprendizaje son instrumentos también para certificar aprendizajes previos para certificar competencias yo los uso para definir qué necesita qué necesito yo como institución tener claro para un proceso de certificación de aprendizajes previos el aprendizaje a lo largo de toda la vida no es un discurso es una concepción de que nosotros desarrollamos competencias en distintos tiempos momentos y espacios y en distintos lugares para eso me sirven los resultados de aprendizaje pero no me sentiría bien si me quedo con esta lectura si claro porque desde esta lectura uno dice ah no perfecto entonces los resultados de aprendizaje nos van a salvar el mundo nos van a salvar la educación los resultados de aprendizaje nos van a salvar la pertinencia a las instituciones también cuando uno analiza la literatura crítica ojo crítica sobre los resultados de aprendizaje con el propósito de evitar un sesgo cognitivo disciplinar político de gestión uno se encuentra que los resultados de aprendizaje tienen básicamente un punto en el cual son susceptibles de crítica y que yo los invito a que no pierdan de vista y esa concepción crítica insisto que aparece que aparece en la literatura me refiero por ejemplo a un libro de Manuel Souto Otero que es muy útil que se llama resultados de aprendizaje buenos irrelevantes malos o ninguna de las anteriores ese es el nombre del libro de Souto Otero dice mire los resultados de aprendizaje tienen un problema muy importante y es que fallan en el momento de reconocer primero que el aprendizaje tiene un componente de incertidumbre y de exploración y segundo que los resultados de aprendizaje atacan así lo dice Sousa Otero atacan concepciones liberales de la educación cuando decimos atacan concepciones liberales de la educación es que es posible que los resultados de aprendizaje impliquen una excesiva concentración de las instituciones y los programas en una comprensión utilitarista instrumental de la educación superior pero yo siempre que me encuentro estas reflexiones críticas tengo dos conceptos el primero es que son completamente pertinentes y el segundo es que el problema no es de la herramienta sino de quién la usa cómo la usa para qué la usa y desde dónde la usa si yo aceptara académicamente hablando que los resultados de aprendizaje como dispositivos son perversos per se tendría que aceptar que la tecnología es perversa per se cuando son realmente instrumentos que nos permiten hacer cosas punto están ahí para ser usados porque es importante tener en cuenta estas críticas que se le han hecho a los resultados de aprendizaje para evitar caer en una visión reduccionista de la educación una visión reduccionista de los resultados de aprendizaje y para no perder de vista en cualquier caso que sean los resultados de aprendizaje que sean dentro de la política curricular académica y de calidad de la institución hay una cosa que no se puede perder de vista somos universidad gestionamos mejoramos propiciamos provocamos fortalecemos impulsamos el pensamiento crítico la solución de problemas la transformación social la movilidad social el aporte a la sostenibilidad y a todas esas cosas que nos hace ser institución de educación superior estos retos este reto curricular de introducir resultados de aprendizaje tiene varios niveles y voy a pasar rápidamente por ellos porque obviamente el propósito no es hablar in extenso sobre resultados de aprendizaje pero voy a resolver una pregunta que me han hecho en otros escenarios miren colegas el único requerimiento derivado del decreto 1330 en materia de resultados de aprendizaje es que los programas académicos se tienen que formular por resultados de aprendizaje los programas no tiene que haber resultados de aprendizaje institucionales no tiene que haber resultados de aprendizaje de curso nada de eso ahora que en el marco de la autonomía universitaria y a la luz de un proyecto educativo institucional y un modelo pedagógico o lo que haga sus veces porque hay instituciones que no tienen ni lo uno ni lo otro pero tienen documentos que hacen sus veces se decida que las instituciones dentro de sus programas sus cursos también están formulados por resultados de aprendizaje eso es otra cosa eso es autonomía universitaria pero lo que exige el decreto 1330 es que los programas sean formulados explícitamente excúsenme este nivel de instrumentalización que en la condición 4 en la pestaña pestaña ya no documento maestro en la pestaña del SASE debe aparecer explícitamente formulado todos formulados me devuelvo cometí un error gramatical deben aparecer explícitamente formulados todos y cada uno de mis resultados de aprendizaje fácilmente identificables de ahí hacia abajo nada más de ahí hacia abajo es autonomía universitaria ahora esos resultados de aprendizaje de programa se formulan sobre la base de ciertos criterios de hecho ustedes ven que dentro de ese dentro de ese decreto 1330 se piden varias cosas dentro de la resolución reglamentaria pero voy a hacer énfasis en dos primero cómo se construyeron y segundo cómo se van a evaluar y entonces son preguntas como tan sencillas pero que si no hay una política curricular o académica definida institucionalmente vamos a tener un permítanme usar esta expresión coloquial un popurri curricular pero en cualquier caso no una política institucional que soporte la gestión académica entonces aquí hay varios insumos o varias fuentes de información si yo digo si yo entiendo que los resultados de aprendizaje implican que yo favorezco la internacionalización del currículo mejoro la competitividad favorezco la transparencia pues para formularlos tengo que leer que dicen las asociaciones les hago una pregunta no me la respondan pero respóndansela a ustedes podríamos decir que el instituto tecnológico metropolitano toma en consideración para la formulación actualización o evaluación de sus programas académicos los estándares de aprendizaje de competencias definidos por la asociación iberoamericana de educación en ingeniería suscritos por ACOFI en el año 2016 esa es una pregunta interesante puede ser que sí o que no y que para las dos cosas haya una razón pero lo que no debería suceder es que no los conozcamos ¿por qué? porque estamos inmersos en un contexto en un contexto que como país llegó ACOFI en el 2016 a certificarnos a suscribir ese documento o ese insumo hacemos parte para la formulación de resultados de aprendizaje de programas de un ecosistema recuerden el ejemplo de Malasia y leemos ese ecosistema y le aportamos a él ¿cómo se definen esos resultados de aprendizaje? hay múltiples definiciones ustedes con seguridad lo primero que hicieron puede buscar en Google cómo redactar resultados de aprendizaje y se encontraron tres cosas el libro amarillo de Aneka se encontraron la guía argentina para formular resultados de aprendizaje y algunos si de pronto buscaron en inglés creo que hay una traducción en español sí creo que hay una traducción en español un libro de Kennedy sobre cómo formular resultados de aprendizaje pero profes tenemos un problema lo que funciona en otras partes no tiene por qué funcionarnos a nosotros decía una colega muy querida en otro escenario que las políticas educativas a veces les pasa lo que nos sucede a los vinos y es que no viajan bien no viajan bien y el hecho de que nosotros debamos hacer que viajen bien nos implica reflexionar sobre eso hay varios significados de resultados de aprendizaje en Colombia en Colombia hay uno que me dice que los resultados de aprendizaje son declaraciones expresas ojo expresas no son intuibles dentro del documento maestro no son intuibles dentro del proyecto educativo son explícitas me va a servir de un ejemplo que puse ahora son las cláusulas del contrato y aquí no funciona la letra chiquita son esas cláusulas que yo digo mire esto es capaz de hacer de demostrar un estudiante al momento de completar mi programa académico con esa definición vale la pena reparar en unas diferencias y es que comenzamos a preguntarnos como reto para lo institucional hombre venga y cuál es la diferencia entre un resultado de aprendizaje y una competencia y un objetivo entonces yo tengo que cambiar mi programa pero un momentico si mi programa trabaja por competencias entonces ya no puedo trabajar por competencias tengo que cambiar resultados de aprendizaje tengo que empezar a trabajar por objetivos qué va a pasar con mis programas entonces nada de eso un momento vamos a diferenciar tres cosas resultados de aprendizaje competencias y objetivos primero un programa diseñado con enfoque de objetivos o por objetivos es un programa académico y muchos de nosotros somos egresados de ese tipo de programas que se construyen desde la perspectiva del profesor qué significa eso se construyen con base o con la intencionalidad de definir lo que el profesor tiene que hacer con un grupo X de estudiantes y ojo con el X de estudiantes no importan los estudiantes que yo tenga usted como profe tiene que hacer eso le voy a dar un ejemplo de curso de propósito o de objetivo del curso introducir a los estudiantes en el análisis de ecuaciones con dos variables yo como profesor tengo que introducir a mis estudiantes en eso en trabajar ecuaciones con dos variables yo como profesor tengo que introducir a un grupo de estudiantes en un asunto específico entonces hay un cambio hay una diferencia en materia de enfoque primera primera diferencia cuando hablamos de competencias insisto uso tuning porque Colombia está en la OSD porque las pruebas estandarizadas todas PISA SABER11 SABERPRO etcétera tienen el enfoque de competencias de tuning saben ustedes permítanme esta nota al pie de página saben ustedes que hoy una de las transformaciones de los procesos de acreditación institucional y de programas está soportada en los análisis del valor académico agregado que ha publicado el ICFES que publicó el ICFES por institución y por programa hace más o menos tal vez un mes un mes y medio de pronto hasta dos meses entonces vale la pena estar en esa misma sintonía cuando hablamos de competencias dice el proyecto tuning hablamos de una combinación dinámica y lo advertíamos ahora entre ser, saber y hacer entre conocimientos habilidades y valores dice ser, saber y hacer pero hay un asunto muy importante colegas las competencias nosotros las desarrollamos a lo largo de toda la vida y voy a hacer usar un ejemplo de una competencia genérica yo Camilo Andrés Morales está aprendiendo pensamiento crítico desde que nació y espero confío y hago todo lo posible aunque a veces fallo en que siga desarrollándola hasta el momento de mi muerte las competencias genéricas las competencias las desarrollamos a lo largo de toda la vida eso que significa que los resultados de aprendizaje son niveles son puntos de corte hagan de cuenta que ustedes toman una competencia y la fraccionan para decir hasta este nivel de competencia va un pregrado hasta este nivel de competencia va una especialización hasta este una maestría permítanme pues de profundización o de investigación y hasta este nivel va un doctorado es la misma competencia pero tengo distintos niveles pido cosas distintas espero cosas diferentes un resultado de aprendizaje solamente me marca el nivel de competencia en el cual yo como programa espero y prometo y declaro que mis estudiantes lleguen y que me da cuenta de que ya llegaron el título esos son los resultados de aprendizaje en eso se diferencian de las competencias yo puedo al momento de obtener el título seguir desarrollando mis competencias o me gradué de ingeniería y me dediqué a la política y habrá unas competencias que dejé de lado y adquiero otras o desarrollo otras o mejoro otras o perfecciono otras pero eso no me hace que yo entregue mi título de ingeniero no puse el ejemplo con abogados a propósito pero no hace que devuelva mi título de ingeniero hace simplemente que yo dentro de ese espacio de tiempo desarrollo un nivel de competencia y obtuve un título en ese sentido si yo afirmo que los resultados de aprendizaje son promesas las promesas tienen que tener o la formulación de los resultados de aprendizaje tienen que tener cuatro componentes mínimos según la literatura no son los únicos pero son los digamos más o menos transversales y comunes primero tienen que ser transparentes profes yo formulo resultados de aprendizaje para el estudiante de 15 años que vive en Robledo Pilarica cuando va a la sede del Instituto Tecnológico Metropolitano a preguntar para qué sirve o qué hace un ingeniero sepa qué hace un ingeniero y le pueda ir a su mamá a contarle no mamá es que yo voy a ser capaz de hacer esto es una forma coloquial de decir que los resultados de aprendizaje tienen que ser claros precisos y concisos y estar dirigidos a los estudiantes segundo tienen que ser realizables por más bueno que sea nuestro programa por más buenos profesores que seamos por más reacreditaciones que tengamos los estudiantes y las personas son capaces de hacer ciertas cosas en un determinado tiempo no todas en menos tiempo nuestros estudiantes no pueden hacer lo mismo que hacemos nosotros luego de una trayectoria de vida no pueden hacer lo mismo que hacemos nosotros luego de tres doctorados nuestros estudiantes pueden lograr hacer ciertas cosas en cierto nivel de formación vale la pena que se le eche una mirada a la clasificación internacional normalizada un documento que se conoce como la cine o como el cine donde uno evidencia como un consenso global más o menos cuáles son los propósitos de formación de cada nivel educativo con un asterisco y ustedes que mejor mejor que yo lo conocen no van a encontrar una diferencia entre programas técnicos y tecnológicos porque eso es más o menos colombiano van a encontrar una diferencia entre programas de ciclo corto y programas de ciclo largo pero en cualquier caso se pueden trazar las analogías los resultados de aprendizaje tienen que ser realizables en un periodo de tiempo que se llama duración del programa académico y todos los deben lograr ah no es que yo tengo un estudiante brillante ese muchacho no 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 mire que ellos si pueden ojo que tan ingeniero es el que saca tres como el que saca cinco hacen lo mismo pueden hacer lo mismo tienen el mismo título y lo van a contratar son realizables tres tienen que ser evaluables y miren voy a poner el ejemplo de la siguiente manera cuando uno trabaja por competencias dependiendo de si trabaja por por cualquier taxonomía Bloom o PIX o lo que sea y con los reparos que hay con la taxonomía de Bloom pero cuando uno trabaja por un modelo con un enfoque de competencias una de las primeras cosas que uno aprende es que el uso de los verbos no es un tema formal y eso aplica también para los resultados de aprendizaje profes miren un asunto muy importante de la misma manera que una competencia un resultado de aprendizaje debe incluir verbos que sean evaluables y por favor eso no son asuntos de forma o dicho de otra manera si cuando afirmamos que los asuntos de forma queremos decir con ello que es un asunto menor no se nos olvide que la forma da forma y que por tanto es gracias a la forma a que algo es un hipopótamo y no un pajarito entonces cuando hablamos de forma hablamos de la manera como enunciamos y prometemos nosotros como profes cuando un estudiante nos dice es que eso fue lo que yo quise decir uno dice pero no aquí no dice eso que usted quiso decir aquí dice otra cosa pues ese rigor también es aplicable a nosotros los resultados de aprendizaje de la misma manera que las competencias tienen que ser evaluadas por sí mismas y aquí les voy a poner un ejemplo cuando yo uso verbos del tipo analizar comprender entender yo no los puedo analizar por sí mismos yo necesito que los estudiantes hagan otra cosa que me conduce a concluir que ellos están entendiendo ejemplo si yo digo entender las estructuras eléctricas para proponer diseños o para diseñar redes eléctricas más eficientes y confiables ejemplo pues de filósofo no ingeniero eléctrico ni electrónico que es lo que a mí me importa que ellos entiendan o que diseñen pues que diseñen porque si diseñan entienden y yo que evalúo que entendieron no evalúo el diseño ese es el resultado aprendizaje esa es la competencia no comprender o entender porque yo no la no es evaluable por sí mismo es evaluable por otra cosa entonces esa otra cosa ocupa el lugar del resultado aprendizaje todo esto para decirles o para referirles que además de ser transparentes realizables tienen que ser evaluables y en la medida de lo posible yo creo que Colombia está en un momento muy propicio para ello deberían ser transferibles y cómo hago yo para que puedan ser transferibles yo diseño y gestión leyendo lo que sucede en el editor pero en términos de aspectos curriculares hemos estado trabajando en esta segunda sección aspectos curriculares los resultados de aprendizaje el decreto 1330 y el acuerdo 02 del 2020 plantean un reto y ese reto lo hemos llamado o lo hemos comenzado a escuchar o a leer como aprendizaje centrado en el estudiante profes y una invitación muy cordial pero muy sincera que esto no se nos convierta en una expresión retórica que nada tiene que ver a la postre con la realidad como también tenemos que ser sinceros nos sucede en muchas ocasiones con las competencias uno lee proyectos educativos de programa entonces resulta que el programa trabaja por competencias tiene un enfoque constructivista favorece la libertad de los individuos educa buenos ciudadanos sea lo que sea que eso signifique que cada vez es menos claro pero cuando abre el salón de clase encuentra al profe con tiza y tablero con el enfoque tradicional eso es un asunto de responsabilidad institucional no solo del profe aunque también del profe ¿qué hacemos nosotros como profes? lo mejor posible lo que mejor sabemos y como mejor lo sabemos hoy estamos en un contexto lo veíamos en la sesión anterior pero vale la pena referirlo cuando hablamos de resultados de aprendizaje como cuando hablamos de un sistema centrado en el estudiante para evidenciar un reto institucional decimos primero que lo que gestionamos lo que diseñamos lo que proponemos lo que hacemos implica preguntar ¿por qué? esta es una estructura que publicaba el Banco Mundial en el 2020 ¿qué significa preguntar por qué? significa que las políticas educativas tanto a nivel público como a nivel privado e institucional tienen que estar basados en la evidencia profes a todos nos ha tocado lo siguiente citamos al comité curricular y llega el colega que se acaba de doctorar en Francia no estoy hablando del tema que se acaba de doctorar en Francia no y eso llegó emocionadísimo porque es que allá sí saben formar los verdaderos ingenieros y aquí tenemos que formar los ingenieros así ¿cuál es la evidencia? la intuición no es una evidencia puede ser una motivación para hacer cosas pero en cualquier caso un sistema centrado en el estudiante como este que implica el 1330 y el acuerdo 02 está basado en la evidencia segundo está impulsado por datos hablamos de competencia digital por supuesto hablamos de la necesidad de articular resultados de autoevaluación y aseguramiento de la calidad con gestión y planeación institucional eso lo hemos dicho le voy a contar una evidencia cursado el año me la reservo cuando la profesora Dora Nicolasa era la asistente de la vicerrectoría de docencia de la universidad de Antioquia y quien les habla era el jefe del departamento de formación académica del instituto de filosofía y escuchaba la profesora Dora Nicolasa repetirnos con especial ahínco que teníamos que generar en los programas y en las unidades una cultura de la calidad una cultura de la autoevaluación que esos procesos debían ser responsables y articulados con la planeación de las facultades de los programas del instituto en este caso eso no es nuevo eso lo estamos escuchando hace mucho tiempo pero ahora con el decreto 1330 del acuerdo 02 pasaremos de la promesa a la evidencia esto no es un asunto de la oficina de aseguramiento de la calidad del ITM es un tema que nos implica a todos sobre la base de datos y sobre la base de evidencias y en ese sentido un aprendizaje centrado en el estudiante implica como lo veíamos en el ejemplo de Malasia que estamos involucrados en un sistema en un ecosistema es decir gestionamos nuestros programas nuestras instituciones articuladas sobre la base de conectividad por supuesto sobre la base de en este caso del Banco Mundial de Startups de redes académicas de instituciones de educación superior de programas académicos similares etcétera y adicionalmente a ello un enfoque centrado en el estudiante implica que está diseñado y actúa para todos es decir hablamos de cómo cómo hacemos la introducción en nuestra gestión curricular y académica de la calidad de asuntos como la gamificación del aprendizaje adaptativo profes aprendizaje centrado en el estudiante es un reto mayúsculo porque es un reto mayúsculo porque no es en el estudiante como categoría abstracta es en el estudiante con cédula o con tarjeta de identidad que aprende distinto que sabe distinto que quiere distinto que le interesa distinto que está en un contexto familiar distinto y nosotros en Medellín sabemos mucho de eso porque tenemos estudiantes que vienen de estrato 6 y estudiantes que vienen de estrato 0 o también en los 0 hay estrato 6 esta es una declaración que ya puesta en materia de política pública que ya puesta en términos de decreto y de acuerdo de acuerdo del CESU nos implica entonces disponer de estrategias para dar cuenta de cómo materializamos ese aprendizaje centrado en el estudiante por supuesto hay un reto en materia de aspectos curriculares y es la evaluación ojo profes cuando formulamos programas sobre resultados de aprendizaje evaluamos el aprendizaje evidentemente pero también evaluamos para el aprendizaje y la evaluación es ella misma un aprendizaje que estoy queriendo decir con esto evaluamos el currículo evaluamos para que los estudiantes aprendan y evaluamos lo que ellos aprendieron y aquí hay varias estrategias en burbujitas para esas tres formas de evaluación todos nosotros hemos escuchado hace muchos años que la evaluación es formativa y sumativa en la pandemia empezamos a escuchar no hagamos evaluación cualitativa que tiene que ser flexible porque los estudiantes tienen problemas de conectividad yo nunca pude entender muy bien eso que significaba pues porque la evaluación cualitativa si no se cambia el enfoque como con la evaluación cuantitativa es un cambio de código ya no evaluamos por número y no por letras todos nosotros hemos escuchado que la evaluación es sumativa y es formativa pero lo escuchamos en los diplomados y en las especializaciones de docencia universitaria pero en el aula y en el programa y en la universidad como lo estamos materializando aquí encuentran ustedes por ejemplo una estrategia de evaluación para el aprendizaje todos evaluamos todo el tiempo aunque corrido todos deberíamos evaluar todo el tiempo aunque calificáramos solo en ciertos momentos y una estrategia evaluativa son lo que se conoce como las mood cards o las cartas fangosas o oscuras o nebulosas ¿qué es esa estrategia? cuando mis estudiantes después de la clase me ponen en un post-it ¿qué fue lo que no quedó claro? y sobre esa base diseño mi próxima mi próxima sesión yo estoy evaluando aunque no calificando y estoy haciendo uso de herramientas para el aprendizaje centradas en el estudiante miren que hay cuando hablamos de aprendizaje centrado en el estudiante los resultados de aprendizaje aparecen como uno de los impactos pero aparece la evaluación de los aprendizajes la evaluación del currículo como otra necesidad o como otro reto institucional y un tercer reto y con esto me voy acercando al final es el que se tiene o el que implica la autorregulación o lo que llamamos sistemas internos de aseguramiento de la calidad a partir del decreto 1330 comenzamos a escuchar que todas las instituciones de educación superior públicas o privadas y ojo acreditadas o no acreditadas porque a veces uno escucha de las instituciones acreditadas que por el hecho de estar acreditadas entonces ya tienen las condiciones institucionales aprobadas y se nos olvida se nos olvida que las condiciones de programa son evaluadas a la luz de las condiciones institucionales o sea que si no hemos resuelto lo institucional vamos a tener problemas en los programas pero todos hemos venido escuchando que en relación o como uno de los retos derivados del decreto 1330 y del acuerdo 02 todas las instituciones de educación superior tenemos que tener sistemas internos de aseguramiento de la calidad y aquí vale la pena una cosa una política no es un sistema un conjunto de procesos y de procedimientos no es un sistema aunque un sistema contenga políticas y procesos y procedimientos esa es la primera observación la segunda observación no basta tenerlo hay que declararlo hay que institucionalizarlo no se nos puede perder de vista que por allá en el año 2017 el CESU publicó un acuerdo sobre gobierno y gobernabilidad en las instituciones de educación superior y parte de la declaración de un sistema interno de aseguramiento de la calidad es fortalecer el gobierno corporativo es fortalecer el gobierno corporativo en las instituciones de educación superior entonces reto uno declararlo en el caso en el que no se haya declarado reto dos que implica un sistema interno de aseguramiento de la calidad a veces tenemos la idea de que un proceso de aseguramiento de la calidad o de autorregulación se reduce a diligenciar un cuadro maestro para entregarle un requerimiento previsto o imprevisto a un paro a una sala con ases o que un proceso de aseguramiento o que el aseguramiento de la calidad se reduce a diligenciar un cuadro maestro un documento maestro perdón con determinado número de páginas a manera de checklist y sucede lo mismo que con la evaluación cuando uno habla de evaluación formativa no anula la evaluación sumativa cuando uno habla de evaluar para el aprendizaje no habla de anular la evaluación del aprendizaje es decir seguimos haciendo exámenes seguimos haciendo pruebas pero además que vamos a hacer y aquí sucede lo mismo vamos a seguir diligenciando información por supuesto entre otras ustedes lo saben muy bien en la medida en que logremos mejorar la calidad de la información mejoramos la posibilidad de toma de decisiones sobre esa información pura transformación digital ahora bien cuando el decreto 1330 se produce y ahora se emiten las resoluciones reglamentarias y de hecho se recogen en gran medida varios de los conceptos que aparecen en el acuerdo 02 del seso del 2020 y se habla de sistema interno de aseguramiento de la calidad se plantean varias condiciones o elementos que deben estar contemplados definidos declarados y apropiados y el uso para los sistemas en cada una de las instituciones de educación superior en azul sobre el lado izquierdo encuentran ustedes los cinco componentes ojo mínimos que debe tener dicho sistema según el decreto 1330 primero deben tener información para la mejora y aquí vale la pena explicar por qué prefiero hablar de autorregulación y no de aseguramiento de la calidad para los que ya se la vieron un recordatorio y para los que no se lo han visto pues una invitación a la que se las vean hay una película muy famosa de Chaplin que se llama Tiempos Modernos dentro de esa película Tiempos Modernos una de las escenas ha sido usada en varias ocasiones yo he sido usuario de ella también que es la escena de la fábrica para describir una concepción instrumental estandarizada y netamente procedimental del aseguramiento de la calidad y es esa escena en la cual Chaplin cada vez hace las cosas de manera más repetitiva más rápido más automatizada en el peor sentido de la palabra y termina navegando por esas ruedas dentadas de manera ciertamente involuntaria cuando hablamos de aseguramiento de la calidad hay un aire de familia lo que los lingüistas dicen hay un campo semántico que cada vez nos acerca más a esa concepción del aseguramiento de la calidad como si en educación incluso pudiéramos asegurar algo por eso es tan difícil cuando uno formula resultados de aprendizaje y yo soy bastante crítico de eso que se dice el programa X formará buenos ciudadanos la pregunta después un momentico nos llevó el conductismo hasta dónde porque si yo aseguro que formamos buenos ciudadanos estoy diciendo que con independencia de la voluntad de los individuos esos individuos se van a comportar como yo digo que se deben comportar o como la sociedad dice que se va a comportar y anulo la voluntad y lo más interesante de todo es que construyo muchos cursos de ética para asegurar que se forman como buenos ciudadanos y hay una anécdota muy clara en Colombia uno de los uno de los primeros trabajos en ética de lo público que se hicieron en Colombia en Bogotá y que además obtuvo un reconocimiento por la calidad de su trabajo de maestría fue el de Guido Nule luego en este momento condenado por problemas de corrupción en contratación pública en la ciudad de Bogotá no podemos asegurar muchas cosas podemos propiciar o podemos asegurar que propiciamos escenarios para muchas cosas es distinto hablamos más bien de autorregulación en una lógica muy ustedes que son muy fuertes en la educación en ingeniería en una lógica muy propia de EIBET que dice usted promete algo diseña mecanismos para evaluar que está cumpliendo lo que promete yo no le estoy diciendo que promete usted lo dice esos mecanismos me van arrojando varias resultados varios resultados uno de ellos que lo estoy logrando y otro que no lo estoy logrando con esos usted introduce acciones de mejora para lograr lo que usted mismo prometió que iba a cumplir y evalúa la efectividad de esas nuevas acciones eso es un sistema de autorregulación ¿por qué autorregulación? porque yo dije lo que iba a hacer y yo de manera autónoma construyo los mecanismos para definir o para evaluar para revisar que lo que estoy prometiendo sigo este materializante entonces primer elemento información para la mejora segundo evidencias de evolución profes cuando hoy estamos renovando un registro calificado creando un programa académico siempre digo esto tenemos que tener un ojo puesto aquí para que nos entreguen el registro pero sobre todo tenemos que tener un ojo puesto en siete años y alguno podrá decir yo en siete años ya no voy a estar ni en la institución ni en el programa yo espero que ese argumento rápidamente sea superado porque cuando uno hace algo lo hace con responsabilidad institucional máximo cuando está trabajando es en educación porque lo que uno hace tiene impacto en los estudiantes a veces uno dice no es que mire qué pesar es que el profe tal es que el proceso tal es que el directivo tal vale la pena a veces contrapreguntar y quién piensa en los estudiantes un ojo puesto aquí implica tener claridad en que logramos un proceso y un ojo puesto en siete años significa que lo que yo voy a prometer es con lo que va a hacer lo que me van a evaluar dentro de siete años me van a pedir evidencias de evolución a ustedes como ITM les aplica el acuerdo 02 del 2020 del sesu si a mí la memoria no me falla en materia de la temporalidad con la que recibieron la reacreditación institucional eso significa que hay cambios de políticas de organizaciones de formas de hacer las cosas de formación de los distintos actores institucionales que es importante utilizar tres componente de apreciación y valoración relación con los stakeholders no sé si 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 alguno de ustedes participó en algunas reuniones cuando se estuvo actualizando los lineamientos para acreditación institucional y de programas varias instituciones de educación superior en Colombia han hecho la propuesta de eliminar las encuestas para evitar el sesgo para evitar la subjetividad lo que hace el decreto 1330 no es eliminar las encuestas pero si lo que hace es introducir la posibilidad de diversificar las fuentes de información para la emisión de juicio sobre la calidad de programas e instituciones cuatro articulación entre los planes de mejoramiento la planeación y el presupuesto y ahí ya comienza uno como a retorcerse un poquito porque a veces uno formula planes de mejoramiento y cuando los va a hacer no es que no hay plata no es que no 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 mire si usted prometió eso pero pero no hay plata pero no hay talento humano pero los planes de mejoramiento dentro y debe estar declarado del sistema interno de aseguramiento de la calidad están construidos con el aval de en compañía con los la parte financiera y administrativa de las instituciones y cinco un proceso de autoavaluación con una perspectiva de autorregulación no evaluamos para el ranking aunque el ranking sea importante evaluamos para mejorar y el ranking es accesorio es una forma drástica de afirmar que evaluamos a nuestros estudiantes no para que obtengan cinco evaluamos para que aprendan luego es una consecuencia relativamente natural que si aprenden obtengan cinco o en cualquier caso obtengan una nota probatoria lo mismo sucede con los sistemas internos de aseguramiento de la calidad en este sentido en el 2018 en un libro sobre sistemas internos de aseguramiento de la calidad la unesco planteaba algunos factores internos definitivos para definir o para construir para diseñar un sistema interno de aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior no me voy a detener en cada uno de ellos evidentemente esta presentación queda para ustedes como lo he referido al comienzo pero en lo que tiene que ver con recursos humanos liderazgo sistemas de información información transparente participación activa de los actores apoyo a profesores y estudiantes incentivos económicos y alineación del sistema interno de aseguramiento de la calidad con la planeación y la gestión son elementos que sirven para dos cosas primero para una definición o cualificación del sistema interno de aseguramiento de la calidad porque uno siempre quiere hacer una política institucional académica administrativa y financieramente solvente uno y dos es útil para definir los focos de trabajo y comprometer a toda la institución en este proceso lo peor que podría pasarle a las instituciones de educación superior al momento de definir sistemas internos de aseguramiento de la calidad es pensar que eso es un asunto de las oficinas de calidad de las instituciones por eso a mí me alegra tanto siempre que me invitan a este tipo de actividades ver profesores no porque no me alegre verlos a los miembros de los equipos de calidad es que esos son los dolientes naturales y todos los que hemos trabajado en esos procesos sabemos que esos somos los dolientes naturales pero estos cambios implican que no somos los únicos y que somos un actor más del sistema interno de aseguramiento de la calidad o más bien de un sistema interno de autorregulación institucional con esto profes dejo hasta acá más bien para que podamos resolver algunas inquietudes y demás y como siempre pues les agradezco mucho por la por la atención y por la escucha atenta que han tenido para conmigo muchas gracias dora entonces te propongo no sé si quieres moderar las preguntas o bueno de manera autónoma cada quien nos 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 esto interviene efectivamente voy a intervenir yo primero para responderle a ángela ángela dice en el chat el cna nos invita a pensar las estrategias de enseñanza pero igualmente las estrategias de aprendizaje sí sí ángela teniendo en cuenta una cosa las estrategias de aprendizaje pueden ser en cierta medida previsibles en una mayor medida acompañables pero en cualquier caso no son estandarizadas o no son estandarizables ¿por qué? porque cuando hablamos de estrategias de aprendizaje hablamos de aquellas aquellos mecanismos que utilizan nuestros estudiantes o nosotros como profesores o nosotros como institución para aprender y ahí hay un grado de autonomía que nosotros como profesores acompañamos potenciamos y favorecemos pero no traemos hacia el estándar nuestro de cómo se debería aprender eso es lo primero lo segundo efectivamente es una invitación que hace el cna a pensar las estrategias de enseñanza pero les voy a contar algo cuando estuve en el ministerio tuve la oportunidad de entre otras reuniones estar en una reunión con algunas instituciones de educación superior en Ascún y recibí una pregunta más o menos similar me dijeron o sea que el ministerio nos está invitando a pensar en y yo siempre prefiero responder lo siguiente no con independencia de que el ministerio nos esté invitando a nosotros tenemos la responsabilidad de me explico no es porque haya salido el decreto 1330 que el aprendizaje está centrado en el estudiante no es porque haya llegado la pandemia que hablamos de brecha digital hubo algo que nos aceleró una reflexión que teníamos pendiente hubo algo que nos aceleró ocuparnos de algo que no habíamos resuelto ¿por qué esa precisión si su merced me lo permite Ángela además que es un gusto saludarla ¿por qué esa precisión? porque desde una perspectiva de la autorregulación siempre será preferible entender que la motivación de los procesos de las políticas y de las transformaciones institucionales es interna y no externa cuando uno trabaja sobre aseguramiento en el aseguramiento de la calidad en educación superior se encuentra que históricamente el aseguramiento de la calidad ha tenido dos vertientes en Colombia usualmente la vertiente externa es decir sistemas externos de aseguramiento de la calidad un sistema diseñado sobre esa base es aquel según el cual las instituciones y los programas cumplen con estándares de una entidad externa pública o privada que les permite o reconocimiento de alta calidad o licencia de funcionamiento ese ha sido usualmente el modelo colombiano el CNA el CESU realmente no es el CNA es el CESU el CESU el ministerio dicen lo que yo debo hacer y yo cumplo con ello y ese es un sistema externo cuando uno comienza cuando uno indaga de alguna manera por las dinámicas actuales del aseguramiento de la calidad uno comienza a encontrar que los sistemas internos de países y instituciones van buscando tener un mayor equilibrio con los sistemas externos dicho de otra manera dentro de una perspectiva de autorregulación el sistema externo no determina lo que se debe hacer sino que evalúa y favorece que dentro de un proceso de madurez institucional y de programas se esté haciendo de manera adecuada lo que esa institución dijo que iba a hacer entonces es un asunto cultural es un tema en el cual nosotros venimos hace algunos años avanzando algunos dirán que de manera resolvente otros que no etcétera pero en cualquier caso es muy importante un mensaje y es que si uno es profe y le dicen esto hay que hacerlo porque el ministerio lo dice uno tiene una recepción si uno le dice es que esto hay que hacerlo porque el CNA lo define uno tiene una reacción si a uno le dicen profe venga es que esto lo tenemos que hacer porque mira es que nuestros estudiantes están requiriendo esto es que nuestro sector externo está requiriendo esto es que las dinámicas de la educación están funcionando de esta manera es que las transformaciones del ejercicio de la profesión nos están implicando esto nosotros tenemos una responsabilidad social con nuestros estudiantes con nuestra ciudad con nuestra comunidad el resultado puede ser similar pero la motivación y la argumentación es diferente creo que por ahí puede ser mucho más digamos en términos de gestión del cambio mucho más expedita esa transformación de esos retos si mañana usted le dice a un profe profe venga es que hágame un favor necesito que me haga esto porque la resolución tal del ministerio dice tal cosa entonces hágalo como así a ver y eso qué es y por qué pero qué pereza entonces digamos comparto eso eso que eso que Ángela refiere estamos en un contexto en el cual pensamos evaluamos mejoramos nuestras estrategias de enseñanza y nuestras y las estrategias de aprendizaje entendiendo primero que lo hacemos por una convicción institucional y por una argumentación institucional sobre la base de evidencias sobre la lectura en un mundo miren no trabajamos competencia digital porque el COVID apareció no trabajamos competencia digital porque estamos en un mundo digital y si en ese mundo digital nuestros estudiantes no han desarrollado y nuestros profesores y nuestro rector y nuestros vicerectores y nuestros directivos etcétera no han desarrollado de manera suficiente esa competencia digital eso es un asunto que nos va a impedir dos cosas la primera insertarnos en un contexto laboral y lo segundo o transformarlo o sea la manera como nos insertemos y segundo en todo caso no se nos va a facilitar acceder al conocimiento generar soluciones a problemas etcétera no lo hacemos porque llegó el COVID sí nos aceleró esa pregunta nos aceleró ese reto nos aceleró esa deuda pero lo hacemos por algo más allá que la mera coyuntura profes que más inquietudes comentarios yo Mario Osorio bueno buenas tardes me escucha bien profe sí yo Mario perfectamente muchas gracias bueno pues primero agradecer por la por este espacio digamos que estos dos espacios que hemos tenido con usted han permitido pues reflexionar en temas que definitivamente están a la vanguardia pues por lo menos en nuestro contexto local y pues que se avecina ya todo este tema de implementaciones de estos modelos que sugiere pues el decreto 1330 en una parte de la conversación o de la charla que dictaba hablaba de que de que esos resultados de aprendizaje podrían llegar a esa parte última de por ejemplo del diseño cierto el diseño como elemento que comprueba pues que vivió todo el proceso de aprendizaje el estudiante y que comprueba pues que lo alcanzó en ese orden de ideas si acudimos a las taxonomías como elemento para hacer ese tipo de evaluación diríamos entonces que o se sugiere que dentro de las taxonomías esos niveles superiores de dominio cognitivo serían en últimas los resultados de aprendizaje redactar resultados de aprendizaje en esos niveles superiores de dominio cognitivo sería apropiado como una técnica pues para para hacer ese tipo de redacciones o declaraciones de estos resultados John Mario su pregunta es muy buena pero le voy a preguntar algo antes usted ¿qué programa es? yo pertenezco al departamento de calidad y producción listo ¿qué programas se trabajan allí? ¿industrial? ingeniería en calidad tecnología en gestión de calidad ingeniería en producción listo está viendo mi pantalla ¿cierto? perfectamente muy bien le estoy mostrando a usted a propósito de su pregunta y a los demás compañeros lo que AVE define como estándares de o como resultados estándar para un programa este es de ingeniería para un programa pero es que este es ah no este es genérico de ingeniería listo ustedes allí pueden identificar varios capacidad para comunicarse efectivamente con un margen amplio de audiencias capacidad para aplicar en ingeniería el diseño para producir soluciones en fin ¿por qué se lo estoy mencionando? ¿por qué le estoy poniendo este ejemplo? o más bien le voy a poner este ejemplo y le voy a poner otro ejemplo le voy a mostrar algo distinto acá ya está viendo una una lámina ¿cierto? correcto muy bien esto es una taxonomía es la taxonomía de PICS pero aplica la respuesta para todas las taxonomías cuando uno junta taxonomía y lo que se llama student outcomes uno tiene dos cosas la primera un horizonte no necesariamente replicable repetible pero sí atendible para un programa de ingeniería en materia de qué es lo que se espera de un estudiante de ingeniería industrial o de ingeniería de calidad a nivel del ejercicio de la profesión a través de asociaciones ¿cierto? ahí hay un primer insumo y hay un segundo insumo y para eso sirven las taxonomías yo puedo decir por ejemplo John Mario voy a seguir a VIX entre otras cosas ¿por qué VIX? porque uno de los una de las implicaciones de VIX por ejemplo ha sido la formulación de resultados de aprendizaje y evaluación de resultados de aprendizaje digamos que es una taxonomía que ayuda mucho más de manera explícita a este tema de gestión académica y curricular de resultados de aprendizaje entonces VIX tiene diferentes fases pero también aparecen en Bloom este no es el triangulito clásico porque es la la última formulación de la taxonomía de Bloom pero quedémonos en VIX entonces díeme yo tengo un nivel preestructural un nivel unistructural un nivel multistructural un nivel relacional y un nivel de extendido abstracto donde los estudiantes pueden hacer varias cosas pero en últimas lo máximo que podrá hacer un estudiante de un programa académico será teorizar generalizar hipotetizar generar producir diseñar esto aplicar entonces usted me pregunta ¿qué es lo deseable a la luz de una taxonomía? y la respuesta es depende si usted me dice a mí y depende del programa por eso las taxonomías no son camisas de fuerza las taxonomías se usan a la manera como se usan los resultados de aprendizaje como dispositivos y herramientas para definir hacia dónde queremos como institución y como programa que lleguen nuestros estudiantes hombre es que nosotros necesitamos o queremos que nuestros estudiantes lleguen al nivel de extendido abstracto o al nivel de crear en la taxonomía de Bloom o al nivel de analizar o al nivel de evaluar ese nivel puede aplicar para ciertos programas pero no aplicar para otros programas si a mí me dicen que como la taxonomía de Bloom es la usada o la de VIX es la usada por la institución X entonces todo programa de filosofía tiene que apostarle a que los estudiantes creen cosas yo digo un momentico es que es imposible que en un pregrado de filosofía un estudiante pueda crear una teoría a lo sumo puede identificar problemas y relacionar esos problemas con ciertos condicionamientos sociales a lo sumo punto hasta ahí llegó entonces taxonomía por sí sola no taxonomía con contexto educativo y profesional sí para identificar y hacer claro para todos los que hacemos el programa y lo gestionamos estudiantes profesores empleados administrativos hacia dónde queremos y cómo queremos que lleguen hacia allá porque una de las utilidades de las taxonomías es que no solo se leen de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo cuando yo las leo de arriba hacia abajo no yo digo el resultado aprendizaje es esto que necesito cadena de valor para que mi estudiante llegue hacia allá si yo encuentro que la cadena de valor excede la posibilidad de un programa académico cambio el resultado aprendizaje ¿por qué? porque si no lo cambio no sería lograble listo John entonces taxonomía sí no hay una fórmula única para decidir a qué nivel deben llegar y ese nivel está determinado sobre la base de las competencias que se necesitan en el sector de un egresado de ese programa por eso los resultados de aprendizaje son transferibles y del contexto educativo en el cual se forma ese programa yo no puedo hacer en todo caso para formular un resultado aprendizaje una promesa que no sea cumplible listo entonces yo no puedo prometer que para un ingeniero un diseño puede ser una cosa pero para un publicista el diseño es otra pero para un artista el diseño es otra para un politólogo el diseño es una completamente distinta para un nutricionista yo por ejemplo ustedes saben que Dora es nutricionista yo no sé por ejemplo si un egresado de nutrición y dietética estaría en capacidad de diseñar una política pública en materia de seguridad alimentaria el diseño es distinto yo puedo aportar en el diseño de una política pública en materia de seguridad alimentaria que es distinto pero diseñarla es diferente entonces John taxonomía sí son un instrumento que relacionado con otros con otros instrumentos y con otras fuentes me permite tener claridad en hacia dónde quiero que lleguen mis estudiantes qué pasos deben seguir para llegar hacia allí y a definir con claridad y rigor cuáles son técnicamente hablando los verbos adecuados para cada uno de esos niveles ¿listo John? sí Camilo qué pena voy a aprovechar otra con disculpas de la compañera que tiene levantada la mano y es uno encuentra en algunos referentes de programas el ejercicio de 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 enlazar la competencia y el resultado de aprendizaje viendo el resultado de aprendizaje desde el curso no como lo 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 pretende el el 1330 sino el resultado desde el curso la competencia y para unir ese eslabón se habla de de los niveles de dominio esos niveles de dominio estarían más o menos relacionados con lo que nosotros diríamos resultado aprendizaje que propone el 1330 si si mire cuando cuando uno está utilizando mecanismos o instrumentos de evaluación curricular de resultados de aprendizaje para dar cuenta de la coherencia entre cada uno de los objetos curriculares entiéndase entre los resultados de aprendizaje los cursos el plan de estudio las competencias los créditos etcétera uno digamos que utiliza varias puede utilizar varias estrategias va a hablar de un instrumento y de una concepción instrumento ustedes seguramente han escuchado hablar de ejercicios de mapeo curricular que son ejercicios que se usan cada vez de manera más frecuente para evidenciar a otros pero sobre todo para evidenciar al interior del programa y de la institución que cada uno de los componentes que hacen parte de un plan de estudios de un programa académico que la gestión curricular misma está coherentemente enlazada una y otra que los resultados de aprendizaje responden por ejemplo a las necesidades y a la justificación del programa es que mi programa se justifica porque es necesario fortalecer la formación de los estudiantes en promoción de la salud y prevención de la enfermedad sorpresa ningún resultado de aprendizaje en ningún curso habla de promoción de la salud y prevención de la enfermedad punto por revisar entonces hay instrumentos como ejercicios de mapeo curricular que uno utiliza para dar cuenta de esa coherencia entre un elemento y otro respuesta desde el instrumento respuesta desde la comprensión ¿qué pasó con los resultados de aprendizaje cuando se pusieron sobre la mesa en virtud del 1330? que algunas instituciones de educación superior trabajaban ya con un modelo de competencias entonces lo que hicieron fue una cosa muy sencilla fue sencillo cuando uno trabaja por competencias trabaja básicamente entiende dos cosas primero que una competencia está configurada por elementos de competencia ser, saber y hacer y que de una competencia excúsenme lo coloquial de la explicación y que una competencia sumada con otra puede generar algo que llamamos una macro competencia dos puntos por macro competencia entendemos resultados de aprendizaje punto listo ¿por qué? porque yo lo formulo justo como se solicita desde el decreto que yo explícitamente diga que es capaz de hacer y demostrar un estudiante al momento de terminar su programa académico ¿listo? perfectamente gracias super Diana usted yo sé que está muy molesta con su compañero y por eso bajó la mano pero pero la invita que deje el rencor a su lado y no mentiras Diana ya le respondí su pregunta no, no sino que pues me da como un poco de pena con los demás porque sé que estamos a puertas de la culminación de la reunión entonces era por eso ¿cierto? fue por eso bueno muchas gracias mi pregunta es lo siguiente usted dijo algo que me que me encantó y es sobre la parte institucional llámense condiciones llámense políticas llámense criterios llámense lineamientos mi pregunta va a cualquiera de las anteriores ¿cierto? y es que en estos momentos de cambio de normatividad y que entra en una vigencia de el primero de enero por ejemplo el acuerdo 02 empieza el primero de enero del 2022 es muy importante la posición los criterios lineamientos políticas condiciones institucionales porque si bien son institucionales permean directamente las condiciones de programa y hay que dar una respuesta con base a ellas desde el programa ¿cierto? es eso de que lo que usted decía desde ahí no como ya tenemos aprobadas entonces ya no hay que falso o sea usted las tiene que contemplar desde el programa mi pregunta es ¿es necesario una posición clara correcta directa totalmente transparente de la institución con respecto a cualquier cosa de la normatividad cualquiera ¿aplica todo? respuesta sí pero no es una respuesta desde la intuición o desde la interpretación si usted lee el decreto se encuentra dos cosas una dice las condiciones dicen según la naturaleza nivel de formación modalidad y tipología el programa deberá demostrar que quien define cuál es la naturaleza de la institución pues la institución quien define cuál es la modalidad pues la institución quien define cuál es el sistema de créditos la institución quien define la política curricular la institución quien define el sistema interno de aseguramiento de la calidad la institución normativamente hablando etcétera todo normativamente hablando académicamente hablando es un deber académico que los programas no se entiendan como islotes que hacen parte de una institución a la manera de una sumatoria lo que pasa en un programa está posibilitado y favorecido por una disposición institucional por eso se habla de un sistema interno de aseguramiento de la calidad por eso se habla de un sistema institucional de crédito entonces digamos que cuando uno lee el decreto y lee el acuerdo eso es lo que pasa las instituciones acreditadas pues ya tienen las condiciones institucionales aprobadas eso no es ódice para que no se hagan actualizaciones en política institucional que conduzcan a que haya un suelo firme en materia de calidad currículo evaluación y demás para parar allí la gestión de los programas académicos listo muchísimas gracias yo que era muy importante su pregunta muchas gracias a todos dora nuevamente pues mil gracias me alegra mucho haber estado con ustedes yo quedé como muy preocupada camilo por qué porque se nos acabó el tiempo y me parece que todavía hay mucho que hablar pero bueno lo seguiremos conversando a todos muchísimas gracias no pero que lo importante efectivamente y siempre una de las cosas que intento es generar ese sentimiento es decir gracias cuando uno cuando uno se relaja cuando uno se relaja aplaza no resuelve es decir tuvimos hemos tenido un año y medio de transición del decreto 1330 y ya se nos vienen los meses donde nos pasa lo mismo que les pagan a los estudiantes donde no estudiamos para el parcial profe denme otro placito profe denme otra oportunidad pero digamos que la preocupación es muy importante porque la preocupación lo que hace es mover la emoción para acelerar la necesidad y poder concretarla y en ese sentido estos escenarios justamente son útiles para eso para que nos preocupemos colectivamente y podamos actuar de manera colectiva como lo decíamos en la sesión anterior y un poco también en esta dejando de lado la idea de la perfección porque vos lo sabes muy bien además sistemas perfectos no existen porque pues en educación afortunadamente lo perfecto cada vez está más lejos pero en cualquier caso si hay que hacer no hay que avanzar y hay que concretar y hay que proyectar y justamente estos espacios cuando uno se preocupa traslada la preocupación de hoy para la próxima sesión y así va construyendo cadenas de solución entonces si usted me dice que está preocupada yo me alegro mucho pero también sé también sé primero de las capacidades del equipo de calidad porque por otro cuando estaba lo mencionabas los conozco y pude compartir con ustedes digamos en varios momentos y sé que hay una fortaleza institucional muy alta pero al tiempo conozco de alguna forma la trayectoria y no es lo mismo del ITM esto no es políticamente correcto listo no lo estoy diciendo por eso las transformaciones sin trayectoria siempre serán más difícil que las transformaciones con trayectoria siempre entonces lo importante es actuar y ustedes ya lo han venido haciendo entonces es cuestión como de ir avanzando paulatinamente en el plano listo no sí ya estamos trabajando en ello y todavía nos falta obviamente mucho pero sí nos quedan ahí muchas inquietudes y mucho por conversar muchísimas gracias un abrazo un abrazo y a todos una feliz tarde a todos los profes recuerden revisar la plataforma y aquellos pendientes muchas gracias que estén muy bien que estén muy bien hasta luego feliz día hasta luego que estén bien